Aquí comienza Calma Pueblo Programa de interés social y político que busca desarrollar la identidad local en diversidad Esto es Calma Pueblo Hola, estimados amigos del programa Calma Pueblo Bueno, yo espero que esta semana sea para ustedes una semana de muy buena calidad que estén bien todos sus familiares, amigos, conocidos y esta familia, la del programa Calma Pueblo siempre tiene invitados entre ellos, en esta oportunidad a mi diestra, don Alonso Ferrada que es profesor de lenguaje del Instituto Comercial delegado del Colegio de Profesores también a don Julio Arancibia apoderado del Colegio Villa Sentinela de San Fernando y que en esta oportunidad, no es cierto, nos acompañan Antonio Romero Mucho gusto Mucho gusto en realidad a los colegas, a los colegas ya presentes al apoderado felices de tenerlos acá para que podamos conversar diferentes temáticas Don Alonso, la verdad es que no solamente es profesor de lenguaje, sino que además es un compañero profesor es un comunista de tomo y lomo de estos que no hacen falta en algún momento determinado para poder llegar un poquito más más fuerte a la lucha en realidad Don Alonso, para que salude a las cámaras y a la gente, por favor Mucho gusto es para mí un agrado estar aquí en este momento en un medio de comunicación audiovisual ¿no es cierto? de esta magnitud y con envidia los planteo de que en mi ciudad desgraciadamente no tenemos la posibilidad de programas visuales de la comunidad hacia la ciudad por lo tanto me dio un desafío estuve viendo cómo hacer cómo replicar esta experiencia no va a ser fácil pero como capital de provincia digamos de algo algo propio en todo caso así como la radio Antigüero Antigüero ¿sí? Don Julio García Sí, hola Adiós, muy buenas tardes a la comunidad de Santa Cruz creo que es un honor de estar acá en este programa porque para nosotros como la ciudad es sorprendente lo felicito nuevamente porque creo que mi gran esfuerzo va a ser el mismo más audiovisual y sabré que también el curso o tiempo y nos vamos con las noticias del diario El Siglo El Periódico El Semanario El Siglo La verdad cada siete días una vez a la semana usted puede comprar El Siglo por solo 700 pesos y allí va a encontrar temáticas tan importantes como es este que habla del país Reforma Agraria terminó en realidad esto con una forma de esclavitud el orden Beatriz Sánchez y Mariana Elwin emplazan a Maduro mi mayor error ha sido subestimar la oposición dice Maduro y comenzó el trabajo de revisar las pensiones de las Fuerzas Armadas no son temas menores los que estamos encontrando en el país el regaño a Mónica Rincón Andrea Vial y a Chilevisión Guillermo superó holgadamente las firmas requeridas son temas que aparecen en el siglo todos ustedes saben me imagino que ya las 33.000 y un poco más firmas que necesitaba Guillermo para ser candidato a presidente ya fueron cumplidas según el siglo hay más de 50.000 me siento profundamente desafiada quien dice nuestra diputada la compañera Carol Cariola la verdad que los temas son muy variados en el siglo se está haciendo un homenaje a Pablo Neruda militante comunista al Mono González también premio nacional de artes plásticas y también se le hace una mirada a Violeta Parra en sus 100 años oye tuve la oportunidad de ver el homenaje que le hicieron en Argentina a Violeta realmente bonito extraordinario estuve en Illapu estuvieron ¿sí? mientras más nos acercamos a la fecha de octubre más eventos van a salir cosa emblemática en realidad y el orgullo para nosotros también es que empezamos el mes de marzo a acelerar los 100 años del nacimiento de Violeta vamos a ver un video porque es importante hablar de la situación de San Fernando es importante hablar sobre un reportaje a la lucha de los profesores en San Fernando por deudas sin pagas calma pueblo nos vemos ahora ya suman más de 9 meses con irregularidades en sus remuneraciones pagos incompletos cotizaciones no canceladas y un sinfín de otros problemas es lo que aqueja a profesores de la comuna de San Fernando cuyo reclamo ha llegado hasta el Ministerio de Educación es el drama que viven los docentes cuyo municipio como empleador dicen no se ha hecho responsable en esa corporación en ese municipio se han dedicado a robarles su sueldo a robarles su previsión aproximadamente hace un poco más de un año y medio caí con una compleja enfermedad que me ha tenido con licencia todo este tiempo a duras penas Juan Carlos puede caminar por el entorno de su casa una enfermedad crónica a los huesos lo tiene así disminuido en sus funciones físicas vas degenerando la columna y las articulaciones por lo tanto me mantiene me mantuvo en un tiempo prostrado según Juan Carlos toma alrededor de 18 medicamentos al día producto de su enfermedad es docente en un establecimiento en San Fernando y es uno de los casi 900 trabajadores de la educación según lo cifra el colegio de profesores que hace nueve meses han recibido sus sueldos en forma parcial impotente poder ayudar a mi familia porque soy el único ingreso por lo tanto este pago parcelado de los sueldos se ha tornado para nosotros una situación extremadamente dramática sin dinero sin dinero no se pueden comprar medicamentos ni tampoco la alimentación como Juan Carlos se encuentra en el resto de profesores de la comuna de San Fernando un problema que incluye no solo el pago de sueldos sino también de seguros médicos imposiciones y otros beneficios que les corresponden a todos los colegios se les empezó a pagar el 40% el 50% el 45% incluso en algunos meses se llegaron a pagar hasta en tres cuotas los salarios así vienen desde octubre del año pasado la situación aseguran nos da para más hace dos meses que decidieron irse a paro indefinido han hecho marchas protestas incluso concejales de la comuna presentaron un recurso contra el alcalde para pedir la remoción del cargo del alcalde de San Fernando por diferente por incurrir el notable abandono de deberes de sus funciones de como máxima autoridad comunal que es principalmente el no pago de las remuneraciones de cada uno de los profesores y funcionarios de la educación así como sus respectivas cotizaciones previsionales y una serie de bonos a la administración de la educación municipal que desató esta crisis y cuyo alcalde dice está consciente del problema efectivamente los recursos no alcanzan para cubrir la totalidad de los sueldos de las remuneraciones de nuestros asistentes docentes el ministerio nosotros pidió al consejo fue la voluntad de poder traspasar de asumir el déficit remuneracional de aquí a diciembre un compromiso que dicen los docentes no genera garantía alguna el colegio de profesores tras reuniones con el ministerio de educación según informaron lograron que este se hiciera cargo del problema recién ayer la ministra de educación accede a intervenir a asumir el pago de sueldos directamente desde el ministerio cosa que nosotros celebramos lo que veníamos pidiendo hace meses pero lo increíble es que en el noveno mes de esta grave crisis recién tengamos una intervención ministerial más activa un problema social que sigue latente en San Fernando pese a que este lunes se reinician las clases en el resto del país tras las vacaciones de invierno solo queda esperar ahora que las promesas de solución se cumplen Bueno, la situación de San Fernando es un retrato una imagen bastante desagradable de lo que pasa a nivel nacional con la administración municipal de los recursos de educación eso es en definitiva estamos a portas de una de una ley que saque a la educación de los municipios pero estos conflictos en realidad están entrampando diferentes resoluciones que se podrían tomar pero la verdad es que para entrar en materia San Fernando lleva alrededor de ya dos tres meses en conflicto 50 días porque en realidad viene desde octubre la situación más compleja pero nos interesa saber lo que de dónde el apoderado qué es lo que el apoderado sugiere y qué es lo que el apoderado piensa de este conflicto y le pregunté nuevamente a Juan Julio Bueno, mira la verdad que para nosotros los apoderados es una situación bastante compleja para nuestros hijos no solamente para nuestros nietos bueno todo lo que es la comunidad de los estudiantes y también los mismos estudiantes porque yo te digo hay algunos que van a ser de octavo o van a ser de cuarto por ejemplo media y tienen un problema bastante complejo por todos estos meses que se han perdido y una cuestión más grande posible y esto nosotros vemos de que el tanto aquí el sistema que hoy vivimos de la dictadura hacia acá con este problema municipalizado se ha dado esta tónica del problema de los sueldos de los profesores de la imposición todo esto y creemos en los apoderados porque a nosotros los toca en duda los toca directamente como les toca a los profesores entonces lógico nosotros somos solidarios con los profesores para que solucionen el problema tanto de la parte del gobierno eso es solamente relevante porque habitualmente el apoderado el conflicto mayor que tiene y obviamente se entiende nosotros también en su momento también los bloques nos tenemos que poner a poner acá el apoderado claro no tiene al estudiante primero cumpliendo con el rol fundamental que es de estudiar en los colegios las familias también por otro lado sufren la situación de que con quien dejan al estudiante a una serie de situaciones complejas que suceden ahí pero el apoderado usted cree que es consciente en San Fernando de la situación que están viviendo los profesores en la comunidad si, si en verdad se ha visto dentro de la comunidad de Colab y de los apoderados el apoyo que tienen porque hemos participado junto con ellos o sea la comunidad de San Fernando una marcha que hubo hace como unas cuatro semanas más o menos aproximadamente salieron los profesores y también los apoderados de los colegios a apoyar a los profesores y bueno nosotros también tenemos que estar ahí presentes porque no es un problema de los profesores es un problema de todos nosotros porque es de la comunidad de San Fernando ¿entiendes? es indudable porque es una temática que son nuestros hijos nuestros nietos que están ahí en los colegios si no hay clase ¿qué pasa? si no le están solucionando los problemas a los profesores nos toca a nosotros es indudable como imagínense de aquí ya vamos a llegar a octubre porque los meses pasan volando y de repente el niño va a quedar ahí a medio fin entonces yo creo que ahí van a tener que adecuar como para terminar el octavo básico o para terminar el cuarto medio tendrán que extender las clases y eso le va a porfugiar a los profesores también nosotros no hemos tomado el peso en todo caso de la situación efectiva de San Fernando considerando que han sucedido situaciones emblemáticas situaciones históricas según lo que nos comentaba don Alfonso Alfonso perdón don Alfonso usted nos relataba que hay una situación histórica y una toma en San Fernando que no se había dado jamás en el país ¿lo podría? efectivamente dentro de las actividades para solucionar en la crisis grave que tiene la población de San Fernando la población municipal se la ve en el que Estado la primera toma por parte de funcionarios de un colegio en Chile y eso da a entender ¿no es cierto? la gravedad de la situación por un lado la desesperación en la cual estamos inmersos hemos tenido crisis educativa en muchas oportunidades desde el año 81 que fue el traspaso a la municipalidad es la municipalización que se dio pero esa crisis podría de alguna manera por adelantos subvenciones por algunos beneficios especiales de PAE de CEP de CEP de mejoramiento de la enseñanza principal etcétera se podía subvencionar pero en este momento ya es una crisis terminal alguien dijo por ahí ¿qué pasó ahora? bueno ahora ¿se ve el objetivo de la solución en esta situación? no se ve porque nosotros hablamos con una autoridad salimos contentos después hablamos con otras salimos triste llega la ministra y nos ofrece soluciones al día siguiente dice que la malinterpretamos que no era lo que quería decir por lo tanto estamos en un barriben porque estamos en una situación que es la más grave del país pero ¿qué pasa si solucionen el problema de San Fernando? hay 100 comunas que se lanzarían inmediatamente a que se solucionen los problemas nacionales y el gobierno está con un calendario ¿no es cierto? frente a la ley de la nueva educación de la reforma educacional y con respecto a la demunicipalización ¿no es cierto? que está proyectado a tanto tiempo y esto le viene a quebrar el esquema del itinerario que se tiene en solucionar definitivamente el problema municipal y por lo tanto de hecho es claro que hay manos sucias involucradas también hay un tema que se viene cargando desde hace años dentro de la monstruología de San Fernando y esto ha ido decantando desde el año anterior hasta llegar a la situación actual yo soy bastante cuidadoso en ese sentido de echarle la culpa a las autoridades porque aquí lo que fallaron fueron los controles hay un dicho que alcanza a lo mejor muy ordinario pero la culpa no es del chancho aquí hubo gente que no cumplió su objetivo que es cuidar que las plantas lo mismo que pasa en menores en el Sename lo mismo que pasa en salud que hay muchos recursos hemos sabido nosotros que desde el año 2010 al 2017 han aumentado los recursos en un 35% la población estudiantil en San Fernando ha bajado un 50% pero los costos han aumentado un 45% o sea hay una contradicción tremenda hay menos alumnos más plata más problemas y más problemas más dificultades claro más dificultades yo una de las cosas que leí entre los diarios locales fue que por una parte la alcaldía que está en una querella por sugería sugería que ya se habían pagado los sueldos así que tenía que ir a la clase por otro lado el ministerio a través de la figura de Hernán Castro decía que del ministerio no se iba a salir ni un peso porque este era un problema de San Fernando entonces en este tímite en este tira y afloja la verdad es que en el medio están cuántas familias aproximadamente están en San Fernando en la situación de no tener clases y además las familias de los profesores que no tienen son 6.000 estudiantes y 1.050 funcionarios entre profesores con su respectiva familia con su respectiva familia es por eso como dice Julio es un problema de ciudad aquí estamos frente a un problema grave cuando se dice por ejemplo tú lo creaste de que se pagaron los sueldos no se pagaron los sueldos no se pagaron los de mayo junio junio se termina de pagar y como son los pagos en cuotas ningún sueldo ha venido hace 8 meses el sueldo completo el mes de diciembre que se pagó en enero vino en 4 cuotas es decir ahora estamos semanales ¿cómo se llamarían esos jornales de jornales semanales claro y hemos tenido 3 cuotas 2 cuotas en el mes de junio y julio estamos en el mes de donde no hay plata en la sede había unos zapatos colgados pónganse mis zapatos cuando hablen sobre la situación que se están cerrando don Alonso ¿cómo ve efectivamente esto? ¿por qué estas corporaciones de derechos privados son tan difíciles de permear? ¿por qué no dan cuenta? ¿por qué no pasa nada con ellas y definitivamente han generado tanto dolor en la familia San Fernandino? es un poco de lo que dice Julio estamos inmersos en un sistema neoliberal donde ya el Estado perdió su calidad de responsable de la educación de la salud y del bienestar de los sitios y se transformó en un Estado subsidiario por lo tanto ellos dan las platas a particulares para que manejen las cuestiones de estos temas tan importantes para el país y para nosotros la previsión por ejemplo y los privados hacen y deshacen con nuestras platas por lo tanto y como son privados tú no puedes meter aunque haya platas fiscales no se puede no se puede controlar no se puede meter por lo tanto ellos pueden contratar a quien quieran pagar lo que quieran y cada cada y es que es fácil ser generoso con lo ajeno aquí se pagan indemnizaciones millonarias a un funcionario que está un año por ejemplo en la corporación se le saca y se le paga fácilmente 10, 15 millones y no se entrega un sentido retiro a los profesores jubilados y no se entrega se gastan se gastan y después tenemos una gran cantidad de profesores que teniendo la edad de jubilar no pueden hacerlo porque la plata se la han gastado y como la ley gusto dice no se puede despedir a nadie mientras hayan deudas previsionales por lo tanto los profesores están 10 años recibiendo sueldo en su casa 10 años recibiendo sueldo en su casa sin trabajar de un día a nadie yo creo que en la única parte del mundo puede suceder es que se usen bueno pues don Aloso don Julio lo vamos a invitar a ver un video para continuar hablando de educación pero en términos un poquito más macro y en términos un poquito más rojos cada más fuerte antes de 1980 chile al igual que los países desarrollados tenía un sistema educacional público igualitario y con excelentes resultados el estado financiaba y garantizaba una educación pública de calidad sin embargo tras la constitución de 1980 la educación dejó de ser un derecho y se transformó en un bien de consumo dando inicio al mercado de la educación se inició la privatización el estado dejó de financiar la educación pública desviando más del 50% de los recursos a la educación particular subvencionada quienes pueden además lucrar hacer negocio con estos recursos en este sistema quienes tienen más plata compran un mejor producto y los que no solo acceden a lo que les alcanza esto tiene que cambiar la reforma educacional plantea que todos los recursos del estado se deben invertir en educar garantizando el acceso a una educación de calidad para todos sin exclusiones al igual que en los países desarrollados los países desarrollados son lejos los que tienen la mejor educación del mundo ¿por qué? porque la educación es pública y financiada totalmente por el estado el que invierte todos los recursos necesarios para garantizar una gran calidad educativa para todos y cada uno de los colegios todos los niños acceden a la misma calidad de educación sin importar la condición socioeconómica de sus padres en chile de acuerdo a un estudio realizado por la ocde solo el 37,5% de la oferta educacional es pública ubicándose en un penoso tercer lugar a nivel mundial con menos disponibilidad de colegios públicos para sus niños y niñas esto es una mala señal pues convierte a chile en un país desigual porque la educación es segregada necesitamos un estado que se la juegue por una educación de calidad para todos sin necesidad de que la familia chilena pague un peso pues la educación es un derecho y no un negocio y este derecho debe ser garantizado y no pagado la educación pagada no necesariamente es de mejor calidad con la reforma la educación será gratis para las familias porque la pagará el estado si usted tiene tres hijos matricularía al mayor de ellos en un colegio particular subvencionado al de al medio en uno municipal y al menor en uno particular pagado esta diferencia es justa para ellos no porque todos tienen derecho a la misma educación de calidad para que no ocurran esas diferencias es necesario hacer esta reforma que implica esta reforma final lucro chao negocio establecerá que los colegios que reciben aportes del estado ya sean públicos o particulares subvencionados no podrán lucrar asegurando que todos los recursos sean destinados exclusivamente a fines educacionales final copago chao desigualdad ya no importará el bolsillo de los padres todos los niños y niñas podrán acceder a la misma educación porque la pagará el estado final a selección chao discriminación prohibirá la selección escolar ampliando la libertad de las familias para elegir el colegio que desean para sus hijos no el colegio a la familia ¿cómo se financiará la reforma? simple con los impuestos el que tiene más paga más accediendo a la misma educación que el que tiene menos y paga menos impuestos ¿el lucro afecta la calidad de enseñanza de los colegios? sí un establecimiento que lucra desvía recursos para generar ganancias comerciales para sus dueños no invirtiendo la plata en su proyecto educativo el lucro permite generar más plata para los dueños y menos inversión en educación ¿es verdad que van a cerrar los colegios y mi hijo se quedará sin clases? falso los que tienen verdadera vocación por la educación continuarán los que tienen interés por el negocio se convertirán en particulares pagados o cerrarán si dejo de poner plata para la educación de mi hijo ¿va a bajar la calidad de la educación del colegio? falso el estado gracias a la reforma tributaria entregará más recursos para educación otorgando más fondos a todos los establecimientos educativos por lo que podrán invertir en infraestructura equipamiento libros más profesores más clases de inglés arte deportes etc ¿es verdad que los colegios seleccionan porque tienen más postulantes que cupos? no los colegios seleccionan para tener estudiantes que rindan mejor en el CIMSE y así poder competir con otras escuelas con la reforma los colegios tendrán prohibición de seleccionar a sus alumnos no podrán aplicar ninguna prueba de selección ni tampoco exigir algún tipo de certificado a los niños de enseñanza básica ¿qué esperamos de esta reforma? carrera docente que asegure profesores de excelencia con buenos salarios y valorados socialmente lograr educación integral que aporte al desarrollo de nuestros niños y niñas valorando proyectos educativos que favorezcan el desarrollo artístico cultural deportivo entre otros un estado responsable que se haga cargo de la educación de todos los niños y niñas por igual sin importar el lugar de residencia de cada uno de ellos educación de calidad inclusiva y gratuita para todos los chilenos bien pues que bonito suena cambiamos la educación para cambiar el mundo nosotros cuando empezamos a ser profesores en el caso suyo en el caso suyo alguna vez lo pensamos igual 26 de agosto 26 de julio a las 16 horas en San Fernando se reúnen las comunas de Rancagua Renco San Vicente San Fernando y Santa Cruz para constituir el colectivo Manuel Guerrero en donde se resuelve que los coordinadores de este grupo de este colectivo serán don Nelson Peñerillo profesor de funcionario de serenio de educación don Patricio Martínez secretario del colectivo de profesores del comunal Santa Cruz y don Alfonso don Alonso perdón Alonso Ferrada profesor de San Fernando delegado también de profesores de San Fernando quienes además prepararán una nota de prensa para dar a conocer la opinión sobre los últimos acontecimientos que cursan en el país y la región en torno a la educación y con ello también dar a conocer este nuevo referente de magisterio en la región para mí sumamente relevante tener a dos figuras emblemáticas de esta constitución de este colectivo don Patricio Martínez don Alonso Ferrada la verdad es que nosotros en realidad estamos aquí representando el orgullo en realidad bueno y más o menos que nos cuenten de qué se trata esta iniciativa don Alonso bien estamos en el programa Calma Pueblo lo que no dices tú lo digo yo o lo dice él todos nosotros estamos en esto ¿no es cierto? la verdad es que hace mucho tiempo se venía forjando ya la idea de formar un colectivo con este nombre tan emblemático como Manuel Guerrero Manuel Guerrero todos sabemos fue un profesor uno de los desgollados ¿no es cierto? por carabineros y que tiene ¿no es cierto? su memorial que también tiene el recuerdo ferviente de corazón de todos los profesores comunistas porque él fue sacado ¿no es cierto? de su colegio y fue torturado y degollado entonces la figura emblemática ¿no es cierto? poderosa de Manuel Guerrero nos inspira a nosotros y nos agrupa para llevar adelante los ideales que también forjó Manuel Guerrero el de la democracia ¿no es cierto? el de salir adelante con una voluntad popular que en algún momento fue sesgada eh don Alonso yo creo que también podría agregar algo más respecto a los profesores usted tiene una vasta experiencia me hablan de Manuel Guerrero y francamente me emociono completamente fue compañero mío de la escuela normal superior José Eduardo Núñez y unos grados superiores a mí eh y yo como estudiante como joven ¿no es cierto? futuro profesor eh primario eh eh veía con tremenda admiración eh la capacidad ideológica que tenía eh de oratorio en esa época eh se puede ver en la película la batalla eh de Chile ¿no es cierto? donde incluso los líderes más humildes tenían una capacidad de 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 palabra ¿no es cierto? eh enorme frente a uno de un auditorio después estuve trabajando con él en la GES cuando él volvió del exilio eh un par de años antes de su muerte tan terrible como lo dijo Paco eh que en lo todo nuestro gremio para siempre eh y y ahí también lo escuchaba en Punta de Talca eh en distintos lugares donde hacíamos asambleas nacionales eh y se presentaba la voz tan placa tan pura tan diáfana tan iluminadora de la guerra ¿qué es el objetivo del colectivo? uno de los primeros que yo es coordinarnos es hacernos parte eh de de una acción más conjunta entre las distintas ciudades eh ya estuvimos la primera reunión eh que tendría que ser enriquecida la siguiente ¿no es cierto? eh por más gente eh pero ya está Vicente Rengo Rancagua San Vicente Santa Cruz San Fernando ya es un paso bastante bueno y justamente esta conversación es el motivo por el cual yo llegué a hablar del tema de 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 la crisis más grande que ha tenido el gremio de San Fernando en su historia que es la actual fue producto de esa reunión por lo tanto eh así vamos a ir coordinando con con las otras ciudades los distintos temas las distintas circunstancias y aprovechar los medios que se tienen para que ese problema puedan salir a la luz pública y solucionarlos o sea en realidad podemos difundir lo que está sucediendo en diferentes lugares del sistema de México lamentablemente son muchas cosas eh no solamente lamentablemente tenemos que recurrir a este tema de disparos de San Fernando para poder tener más contacto con nuestros colegas en algún momento también lo comentamos los lortas fueron situaciones similares eh en términos positivos en este momento Chepica no tiene la dificultad pero también hay otros problemas ya sucesivamente uno va conversando con diferentes colegas con diferentes personas y nos damos cuenta de realidades que son bastante similares y que a lo mejor haciendo más fuerza podemos llegar a una solución eh Vato yo también encuentro que esto es algo real que podría ir creciendo yo creo que va a ir creciendo estimado compañero porque eh los profesores con los que nos encontramos allí son muchos de ellos eh intelectuales ya además que todos los profesores trabajan con el intelecto yo creo que de ahí van a ir saliendo nuevas iniciativas eh respecto del trabajo que deben hacer los profesores con la comunidad con sus comunidades lo que se debe hacer por información para que la gente conozca ¿no es cierto? también las problemáticas del profesorado pero buscando las soluciones correspondientes yo creo que el sentido positivo que conformó esta reunión tremenda para mi gusto eh yo podría recordar algunos algunos nombres de algunos de los de los integrantes de de este de este grupo y hay algunos que son connotados nosotros tenemos al profe Hugo que se integró vamos a decirlo así a Sergio Gutiérrez que también se integró al trabajo a Carlos Arancibia Calú Pérez que la oficia también la Calú ¿no es cierto? que la oficia de coordinadora está también eh Nelson está la Lore que es una eh mujer combativa que ha tenido mucho tiempo ¿no es cierto? en el colegio profesores que fue presidenta del colegio profesores durante eh años eh y que tiene un un haber muy importante e importante también Mauricio Valenzuela que son personas que están ya integradas y por supuesto eh don Alonso Patricio Martínez y tú también que te integras Antonio Romero una llamada por teléfono y gratamente también me integré al grupo yo insisto lamento no haber estado ahí en ese momento pero ya vamos a estar pues y esa es la idea y una cosa muy pequeña eh que queremos eh validar nuevamente lo que fue en un momento el SUTE el Sindicato Único de Trabajadores de la Educación donde no estaban separados no es cierto los distintos estamentos que tenían que ver con la Educación y y vamos a integrar en este en esta coordinadora eh Manuel Guerrero eh a los paradocentes a los auxiliares y a los administrativos de la Educación además de los profesores me es interesante la idea súper bueno yo creo que la la experiencia son problemas separados de un momento correcto correcto yo creo que ahí perdón yo creo que ahí también tienen que estar los apoderados conjuntamente para como decía Pato vivir y saber las realidades que se venden ahí encima entonces se van a coordinar el trabajo y apoyo porque ese va a ser el apoyo fundamental para el trabajo educacional efectivamente siempre nosotros nos olvidamos del estamento ¿no es cierto? que es tan importante que son los apoderados eh es cierto que los apoderados pueden tener sus organizaciones pero la coordinación en este tipo de de actividad de un colectivo tan importante como el que pretendemos nosotros de Manuel Guerrero eh debería estar la opinión ¿no es cierto? y estoy de acuerdo lo vamos a proponer estimado amigo en la próxima reunión para que vamos ampliando el abanico y a lo mejor la gente no entiende lo que es el SUTE ¿ya? pero el SUTE fue una tremenda organización eh la más poderosa de Chile diría yo que agrupaba a los docentes a los paradocentes en su momento y también los administrativos de educación y que logró grandes triunfos ¿no es cierto? para la educación chilena de hecho la educación chilena era gratuita y en las universidades gracias al impulso que tuvo ¿no es cierto? las organizaciones de profesores las organizaciones que tienen que ver con la educación se logró ¿no es cierto? que las becas para los profesores eh o sea para para los estudiantes en la universidad prácticamente fueran gratuitas ¿ya? eh nosotros conocemos becas pero las becas se pagan en Chile en este minuto no son totalmente gratis eh sin embargo en aquella época tú acreditabas ¿no es cierto? tu condición económica y lograbas gratuidad también en la en la educación superior y son muchos los que estudiaron bajo eso y también se obtuvieron muchos beneficios para los profesores que hoy día no se poseen para que sepa la gente en todo caso que nos está viendo y para cerrar también el programa el día de hoy eh la educación en Chile alguna vez en la historia fue pública y alguna vez en la historia también fue reconocida a nivel internacional como la más prestigiosa y la más importante por lo menos de latinoamericana de hecho gracias al gran trabajo que hacían eh personajes eh latinoamericanos en Chile como Pablo Freire que es uno de los más relevantes por nombrar a uno en realidad Andrés Bello Andrés Bello y otros por nombrar algunos correcto Andrés Bello de Chile de Venezuela de Venezuela de Venezuela de Venezuela Sabella Sabella tanta gente que vino acá a aprender a hacer educación eh y otros muchos que se quedaron eh en honor a ellos y en honor también a al SUTE emblemático eh nos vamos a despedir de don Julio Parancillas un placer a los que encantado también don Alonso Ferrada también eh bienvenido la vez que quiera el día que quiera la hora que quiera no de verdad todos los días podríamos traerla como panelista regular le vamos a entregar un tema porque estamos en el homenaje de Violeta Parra queremos llegar a las 6 canciones en realidad de Violeta me das cortito un momentito yo me despido dejamos a Don Patricio y Patricio cierra el programa bien pues yo cortito quiero hacer un homenaje a Gladys Marín que también es profesora y que acaba de estar de cumpleaños unos días atrás por lo tanto un gran saludo a esa gran maestra Gladys Marín y nos vamos con la música de Violeta Parra calma pueblo lo que no dices tú lo digo yo lo dicen ustedes también que vivan los estudiantes jardín de las alegrías son aves que no se asustan de animal ni policía y no le asustan las balas ni el ladrar de la jauría caramba zamba la cosa que viva la astronomía que vivan los estudiantes que rugen como los vientos cuando les meten al lado y dos otanas o regimientos pajarillos libertarios igual que los elementos caramba y zamba la cosa vivan los experimentos que vivan los estudiantes porque son la levadura el pan que saldrá del horno con toda su sabrosura para la boca del pobre que come con amargura caramba y zamba la cosa viva la literatura me gustan los estudiantes porque levantan el pecho cuando les dicen harina sabiéndose que es afrecho y no le hacen sordo mudo cuando se presenta el hecho caramba y zamba la cosa el código del derecho me gustan los estudiantes que marchan sobre la ruina con las banderas en alto va toda la estudiantina son químicos y doctores cirujanos y dentistas caramba zamba la cosa vivan los especialistas me gustan los estudiantes que van al laboratorio descubren lo que se esconde adentro del confesorio ya tienen un gran carrito que llegó hasta el purgatorio caramba y zamba la cosa los libros explicatorios me gustan me gustan los estudiantes que con muy clara elocuencia a la bolsa negra sacrarle bajo las indulgencias porque hasta cuando nos dura señores la penitencia caramba y zamba la cosa que viva toda la ciencia que viva toda la ciencia a ti te ofende lo que escribo a mi me ofende tu playback que esté doblando en vivo a mi me ofende cuando tu sobornas a la radio a mi me ofende a mi me ofende a mi me ofende la ciencia y zamba